Por medio del Consejo Departamental de Paz, que lidera la gobernación del Valle del Cauca, se logró caracterizar a los reincorporados de la antigua guerrilla de las FARC, donde se reveló que en un gran porcentaje se encuentran al lado de sus seres queridos y en actividades productivas. El 94% de los reincorporados que hay en el departamento están con sus familias, un hecho significativo porque, según los resultados de la encuesta realizada por la Universidad del Valle, decidieron afianzar los lazos de afecto con sus padres, madres, hermanas e hijos. Los resultados que presentamos ahora en este espacio indican que buena parte, la gran mayoría de los reincorporados se ha encontrado, se ha reencontrado con sus familiares, se ha reencontrado con sus amigos, se ha reencontrado con sus compañeros de los diferentes frentes por los que pasó durante el proceso que estuvo en armas. Y eso, como les señalaba ahora, es un muy buen indicador de las esperanzas que tienen estas personas para mantenerse en el proceso de reincorporación y de seguirle apostando a la paz en el país. Las cifras señalan que el 50% de los reinsertados se están estudiando, terminando estudios de secundaria o de educación superior. Además, uno de cada dos esguerrilleros tiene una actividad productiva para sostener económicamente a su familia. Nos sorprendió favorablemente que no están esperando que el gobierno los mantenga, como suele señalarse en algunos medios de comunicación o en espacios donde se muestra la insatisfacción con el acuerdo que se pactó con esta fuerza. Realmente los resultados demuestran que la gente, por supuesto, recibe la renta, pero tiene otras actividades productivas generadoras de ingresos que les permiten mejorar la calidad de su vida, sobre todo porque tienen que asumir costos que durante el tiempo que se mantuvieron en la Fuerza Armada no tenían que asumir, como yo lo señalaba, las cuestiones del arriendo, el pago de servicios públicos, el llevar a sus hijos al colegio y todas estas otras cuestiones que cuestan de la vida en la ciudad o de la vida civil. Para el asesor de paz del Valle del Cauca, Fabio Cardoso, el muestreo realizado por la Universidad del Valle valida que el proceso entre el gobierno nacional y el antiguo grupo irregular en el departamento sí ha funcionado. Bueno, ahí hay aspectos importantes en la caracterización. Tal vez de los más importantes es que muchos de ellos se han reencontrado con sus familias y estar rodeado de las familias y con proyectos específicos le da mucha estabilidad. Este Consejo Departamental de Paz, en donde quisimos mostrar la encuesta de caracterización que hizo la Universidad del Valle, la OIM, en donde nos hacen unos datos reveladores y que nos permiten a las entidades públicas también trazar políticas que permitan ofrecer más garantías, ofrecer más procesos de raigambre de estos sectores para evitar fenómenos como el que recientemente observamos del tema del desarme. Dijo que el apoyo a los reinsertados va a continuar con el fin de que permanezcan dentro del proceso. Queremos hoy decirles a ellos que tomaron esa decisión, que se sometieron a las reglas del juego de la democracia colombiana, que les queremos tender la mano, que queremos rodear de garantías, que tenemos que evitar que caigan más de estas personas por haberle apostado la paz. Yo creo que es un deber de Colombia rodearles, ofrecerles garantías, pero también comprometerse a implementar el acuerdo pactado con el Estado. En el Valle del Cauca hay un promedio de 383 excombatientes registrados ante la Agencia para la Reincorporación Nacional.